La Fiscalía llamó a versión libre a dos coroneles y a dos mayores de la policía, quienes al parecer tendrían información sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido hace 24 años. Por este mismo caso serán llamados dos oficiales a juicio, quienes serán juzgados por el delito de homicidio con fines de terrorismo. El ente acusador vinculó al proceso a los coroneles Gustavo Adolfo Leal y Argemiro Serna, comandante y subcomandante de la Policía de Cundinamarca, así como a los mayores Gentil Vidal, comandante operativo del departamento, y José Fernando Calvache, jefe de la Cijín. Para la Fiscalía es interesante escuchar en versión a aquellas personas que están en la línea o que estaban en la línea de mando de las personas que hoy resultan acusadas para que manifiesten lo que conozcan, lo que les conste o lo que ellos puedan contribuir a esta investigación. Por los homicidios de Luis Carlos Galán, su escolta Santiago Cuervo y del concejal de Soacha, Julio Peñalosa, fueron llamados a juicio el comandante de la policía de este municipio, Luis Felipe Montilla, y Manuel González, ex miembro del DAS. Este magnicidio se debió a una alianza criminal entre narcotraficantes, paramilitares, algunas representantes de sectores económicos, políticos y agentes del Estado. La Fiscalía también pudo establecer que en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento hay correlación con los homicidios de Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro. Es clara para la Fiscalía que estas personas constituían alternativas políticas nuevas que luchaban contra el narcotráfico y contra el paramilitarismo en Colombia y que por esa razón fueron objeto de estos atentados. Los interrogatorios por el magnicidio de Luis Carlos Galán ocurrido hace 24 años comenzarán el próximo 11 de diciembre.